Eran aproximadamente las 6 y 15 de la mañana cuando la policía fue alertada del hallazgo de un cuerpo humano mutilado. La macabra escena sucedió sobre el kilómetro 70 de la carretera que de Santa Ana conduce a Metapan, frente a la entrada de la colonia Río Zarco. El móvil del crimen, aparentes rencillas personales. Al inspeccionar el cadáver embolsado, las autoridades encontraron una nota con la frase, por haber violado a mi hija. El cuerpo, perteneciente a un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad, presentaba evidentes señales de tortura. Y que hay una nota en la cual dice que fue porque había violado a la hija. Eso es lo que criminalmente se tiene en el cañón. Hasta ese momento las investigaciones aún no confirmaban la identidad de la víctima, o si ésta residía en la zona. Lo cierto es que el acto fue cometido con lujo de barbarie. El cuerpo encontrado estaba atado con alambres y desmembrado. Con imágenes de Fernando Cornejo, informó Luis Banegas. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias.